Buenas tardes, bienvenidos a España Directo. Según los cálculos, los rescatadores mineros estarían a menos de 5, 5 metros de Yulen, pero tienen que picar vetas de roca para llegar a ese pozo. Recordemos que el pequeño se cayó allí hace... ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a España Directo. Según los cálculos, los rescatadores mineros estarían a menos de 5, 5 metros de Yulen, pero tienen que picar vetas de roca para llegar a ese pozo. Recordemos que el pequeño se cayó allí hace ya 11 días. Han podido asegurar el tubo, bajar por la jaula y hace unas dos horas aproximadamente han comenzado a trabajar en condiciones realmente extremas. Miriam Moreno, ¿cómo van esos trabajos? Ellos siguen bajo tierra, arañando tierra y en cada uno de esos golpes se acercan un poco más al punto en el que se supone que se encuentra el pequeño Yule en el primer descenso por ese túnel vertical. Se ha producido a las 5 y 38 minutos de la tarde, lo confirmaba un poco después el delegado del gobierno en Andalucía con una fotografía publicada en sus redes sociales. En la que podía verse a esos mineros dentro de la jaula creada exprofeso para este rescate. Ellos no están solos en lo alto de ese cero, están con otros 16 hombres. En concreto son 16 agentes de la Guardia Civil y 8 bomberos que por ejemplo deben asegurar que en ningún momento les falte el oxígeno. ¿Cuál es la situación ahora mismo en ese punto, en ese lugar? Bien, han creado una pequeña ciudad para favorecer en todo momento la concentración y también el descanso de los mineros. Por ejemplo, tienen literas, tienen sanitarios lo que les permite que en ningún momento deban bajar al pueblo y según los cálculos y teniendo en cuenta que funcionaban en turnos de unos 40 minutos deberían estar ahora mismo en el tercer o cuarto turno de trabajo. Y mientras tanto, ¿dónde están los padres de Julen? Bueno, muy cerca del lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Siguen recluidos en la vivienda de una vecina y están siguiendo de muy primera mano esos trabajos y ellos los siguen, como decían, con muchísima angustia. Son momentos críticos, pero empieza la recta final y ellos mantienen la esperanza. Gracias, Miriam. Seguimos en Totalán. 70 metros equivalen más o menos a un edificio de 20 plazas. Para hacernos una idea, de 20 plantas ha costado asegurar ese túnel para que puedan descender los rescatadores en un ascensor con forma de jaula. Lo van a ver especialmente diseñado para esta ocasión. Ahora, Fernando Ballesteros, estás en otro punto de Totalán. Ellos pican la roca a mano. Sí, como verdaderos mineros van a mano esa galería de 4 o 5 metros. Tenemos una ingeniera de minas, María. Exactamente, ¿cuáles son los útiles que van a poder utilizar allá abajo? Pues van a utilizar un martillo neumático, una pala y un hacha. Todo va a ser medios manuales. Van a trabajar en condiciones muy, muy extremas. Van a tener que reptar, hacer una galería de manera de rodillas y la verdad que es una tarea que podrán encontrar allá abajo. Si se dan complicaciones como esas vetas de las que hemos escuchado hablar, ¿cómo lo van a hacer? Pues en realidad, bueno, pues tendrán que hacer a lo mejor microvoladuras. ¿Los propios mineros? No, no, no. Esto será encargado, lo van a realizar la labor de civil, en concreto los TEDAX. Bajarán ellos y realizarán estas microvoladuras. También, el tema del oxígeno. ¿Cómo lo viven allí dentro? Pues el oxígeno, bueno, están dotados, los mismos propios bomberos los han dotado de oxígeno. Están en condiciones muy extremas. Allá abajo hay muy poco oxígeno. Estamos hablando de una profundidad muy elevada. Y, bueno, pues los bomberos lo tienen totalmente controlado. Van dotado también de unas bombas y, bueno, en este sentido está todo muy controlado. Para llegar a este punto, hoy han hecho un trabajo incansable. La perforadora abandona Totalán. Ha conseguido solventar esos salientes que chocaban con el tubo protector y que han retrasado dos jornadas en rescate. Ahora, en lo alto del cerro, es momento de afianzar el terreno. Todo para que los ocho mineros de la brigada de Unosa puedan comenzar a entrar. Un helicóptero ya está preparado para cualquier contingencia. Eso sí, han pedido que el georadar sueco les asegure que la ventana por la que cavarán el canal de rescate está bien posicionada. Mientras, la familia está recluida en una vivienda cedida por los vecinos, siempre con ayuda psicológica. Israel, el primo del padre, asegura que no pierde la esperanza. Estamos cansados, porque ya son muchos días. Con esperanza y con fuerza, porque ya hoy los mineros, por suerte, ya van a entrar. Y esperar un milagro más grande que exista, pues que nos ayude por lo menos a que el niño salga bien. También en nombre de los padres de Yulen, comparece Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mariluz. ¿Cuánto es la última noche? No, no, me parece que es un error hablar de plazo, pero me ha parecido un error desde el principio. En lo que le ha afectado a la familia, el que se hayan dado plazo. Espero que no se vuelva a repetir eso y que no se vuelvan a dar plazo. Los padres de Yulen están fuertes, están afrontando este último tramo con mucha fuerza. Y sobre todo me han dicho, Juanjo, no hemos perdido la esperanza en ningún momento. Esta noche a las ocho y media aquí, en la esplanada esta, justo a las faldas de la montaña de donde está Yulen, vamos a hacer una vigilia para que todos los malagueños, todas las personas que quieran, vengan a orar. Hoy todas las miradas vuelven a centrarse en este cerro, del que esperamos no castigue con más complicaciones. Muchos están hablando estos días de la proliferación de pozos como ese en el que cayó Yulen y de que estamos tan pendientes. En su mayoría sin permisos y por lo tanto ilegales. Fernando Ballesteros, dicen que porque los trámites para lograr esos permisos son muy complejos. Sí, son complejos. Además, esta familia no ha podido presentar en los juzgados esa documentación. María, tú te encargas de legalizar pozos. Hay que hacer un trámite previo antes. ¿Cuál es? Exacto, sí, sí. Hay que presentar unos proyectos firmados por un ingeniero técnico de minas ante la administración. Todo esto bajo un previo coste. Y una vez que sea autorizado por esa administración, pues ya se puede proceder a realizar la perforación. Compañeros, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces ellos no se arriesgan a que no haya agua. Por eso hemos hablado con algunos vecinos que nos dicen que estas irregularidades son muy comunes. Normalmente quieren que primero saques el permiso. Pero no siempre va así. No siempre va así. Siempre se calla uno y luego una vez que... ¿Cuesta dinero? Dicen que en torno a 900 euros o así. Más lo que te cuesta el pozo. Más lo que te cuesta el motor. Que si no encuentras nada estás perdiendo... Estás perdido, has perdido lo que ya te cuesta la licencia y has perdido también el trabajo del pocero. Por eso se puede acceder así como por detrás y luego ya se pregunta... Y luego ya se pregunta si hay agua, pues ya se va y se legaliza. Claro, pero es que si pagas un dinero y luego no tienes agua, pues has perdido... Es una práctica habitual esto para aquí. Sí, 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 siento. Pero esto aquí en Málaga y en cualquier pueblo de España.